Yo cuento un Yoshi, Nura Regino Solano, Yora Ñurancho Viejo, Guerrero, Nachi Jara Intervésalón. Agua y Salud, Nura Compaio, Santiago Francisco Solano, Reque Rancho Viejo, Guerrero, Yora Colonia, Yando Zapote. Agua y Salud. De Andoracira, sin amigo, randatuchera, sin Y yo vivo ni cera, sin ganas, sin cañeras, sin cara Yo tomo un saludo, un amigo y Baleado Andrés, aquel y un yo, Sotica Sí, carayos, Santa María, California ¡Ay, ay, ay! Tu sanando, llorando a vintia, mi yuna, tu lando, bicacá Tu sanando, llorando a vintia, mi yuna, tu lando, bicacá Tu sanando, llorando a vintia, mi yuna, tu lando, bicacá Tu cuacucano y cacayo, chico y casi son un cuchis de yo Y otro guay tuyoshi, y ahora amigo tu, José Martínez La que arrancha un viejo guerrero Sí, carayos, Santa María, California Sabi, rector Misa que ganas sin hora, y yo no allí serán de tiempo Misa que ganas sin hora, y yo no allí serán de tiempo Misa que ganas sin hora, y yo no allí serán de tiempo Y tan ganas sin hora, y yo no allí serán de tiempo Misa que ganas sin hora, y yo no allí serán de tiempo Tata y saludo a Juanora, Felipe, Cristóbal Aquí el rancho viejo guerrero Sí, carayos, Santa María, California Cina, grúcora, insta y musical Trae cerveza loyaní Nota letra y derecho Y por rancho viejo guerrero carnalito